¿Qué pasa en el edificio Vicenza en Copacabana? Habitantes de la unidad residencial aseguran que 98 apartamentos se quedaron sin luz y sin agua porque PEME cortó los servicios, pero al parecer el corte se debe a que no han sido legalizados los contadores ya que falta certificar los servicios de agua y energía. Sin previo aviso se fue la luz en este edificio ubicado en Copacabana. Los ascensores se quedaron paralizados entre los 16 pisos. Al mismo tiempo se fue el internet y dejaron de funcionar todos los aparatos que prenden con luz. De ayer más o menos desde las 7 y media de la mañana nos levantamos y sin luz. Realmente no supimos pues como el motivo. Como se fue la luz, las bombas de agua también dejaron de funcionar. Ningún servicio, los adultos mayores aquí la cantidad es impresionante, hay personas de más de 80 años, ya la nevera pues tiene todos los alimentos no perecederos, podridos. De tanto preguntar qué fue lo que pasó, los propietarios encontraron que el edificio aparentemente no existe para PEME. Los ductos de acueducto y ductos eléctricos no están certificados por PEME. El hecho de que no estén certificados por PEME, nos encontramos que estamos compartiendo flujo eléctrico y de agua por un solo contador y un solo contador eléctrico. Inicialmente teníamos unas cuentas pendientes por pagar con PEME que ya estábamos sesionando para hacer la cancelación. Porque nosotros buscamos y en PEME no aparece el edificio. Sí, es eso, hace falta legalización de contadores de agua y energía. Según Planeación Municipal, hay una deficiencia en el diseño de redes. Ya está el radicado en EPM para el visto bueno de redes y demás, para que certifiquen toda la infraestructura de redes que tiene el edificio y puedan ser habilitados los contadores y demás. A raíz de la situación, mañana habrá una reunión entre Planeación Municipal de Copacabana y EPM para ponerle la lupa al tema. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!